Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. ¿Cuál es la estrella más vieja del universo conocido? El récord lo tiene HD 140.283, también conocida como Estrella de Matusalén. Es algo más pequeña que nuestro Sol. Para encontrarla no hay que ir muy lejos, ya que se sitúa a unos 190,1 años luz de la Tierra. De hecho la estrella se mueve hacia nosotros, aunque tardará millones de años en aproximarse y tranquilos, no va a chocar con el sistema solar, pasará muy de largo. Pero lo interesante, lo importante y como diría Javier Santo Olaya, lo que hace explotar la cabeza de los científicos es lo vieja que es. Ya que los cálculos dan a esta estrella una edad de entre 13.800 a 14.000 millones de años. Y esto es alucinante, ya que supone que sería tan o más vieja que el propio universo, al que en la actualidad calculan tiene una edad de 13.800 millones de años. Pero esto no acaba aquí. Se sabe, gracias al análisis de la luz de la estrella, que está compuesta casi completamente de hidrógeno y helio. Lo que permite que sea tan nojeva y que aún no haya llegado la fase de gigante roja. Pero en su composición también han descubierto que tiene muy pocos metales. O dicho de otra forma, tiene muy pocos elementos pesados. Muchos menos que el sol. Pero ojo, pocos pero no ninguno. Y esto es muy importante porque los elementos pesados no surgieron durante el Big Bang. Esto supone que la estrella de Matusalén no fue de las primeras estrellas del universo. Y que debió existir una generación de estrellas ancestrales. En cuyo interior se produjeron los primeros elementos pesados. Y que al morir y expulsar del espacio esos elementos, terminaron formando parte de esta viejísima estrella. Hay que aclarar que cuanto más grande sea una estrella, menos tiempo vive. La vida de una estrella depende de la masa con la que nació. Las estrellas de alta masa, por encima de 8 veces la masa de nuestro sol, viven solo unos pocos millones de años. Las estrellas de masa similar a la del sol pueden vivir hasta 10.000 millones de años. Y las pequeñas enanas rojas pueden superar los 100.000 millones de años. En la actualidad no ha pasado suficiente tiempo como para que muriese ninguna enana roja. Al menos por causas naturales. Porque si caen dentro de un agujero negro, ahí ya no la salva nadie. De esto también se deduce que cuanto más tiempo pase, más elementos pesados existirán en el universo. Y las estrellas más jóvenes tenderán a tener cada vez mayor metalicidad. Lo cual es bueno para la vida, ya que sin elementos pesados no existirían los planetas. Ni tampoco se podrían formar seres como nosotros, compuestos, entre otros elementos, de carbono y oxígeno. Hoy en día la estrella de Matusalén es parte del debate para conocer la edad del universo. Quizás la medición de la edad de la estrella no sea precisa. Eso es lo que opinan la mayoría de los científicos. O quizás hay cosas sobre el origen del universo que aún se nos escapan. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.